de tres personas en san lorenzo en san lorenzo tiene también este robo domiciliario y suco y la tema porque la víctima realizó realizó la denuncia en la comisaría primera central de san lorenzo y que qué pasó realizó la denuncia de supuesto que se ingresaron las casas robaron celulares y compañía después aparentemente uno de los supuestos autores cruzó en frente de la casa utilizando ese que pia saltacunas si no es un que pitán común por llamarlo así porque tiene el color y compañía y él y él pasó en frente de la casa de donde se se hurtaron estos celulares y compañía verdad entonces la víctima volvió a realizar la denuncia dijo tal características ahí la policía se fue le detuvo a esta persona y lógico al detener a una ya canta una y la tercera persona la tercera persona sería quien redujo la compra de celulares y compañía después del robo que también una persona involucra uno tiene que saber si no es si no tenés un recibo que te avale de la local compra vos ojo un reducido un cómplice más de esa situación en cualquiera de los casos este este que pia saltacunas fue el que delató todo 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 este hecho en la ciudad de de estoy hablando de de san lorenzo entonces fueron detenido gustavo ramón gonzález 23 años cristian cardoso de 24 años y julio césar argüello de 25 años en el barrio san jose de san lorenzo vamos a escuchar al comisario jorge miranda que nos habla de estas detenciones presumiblemente entraron ingresaron ahora la madrugada noche madrugada del día de ayer un domicilio acá en la ciudad de san lorenzo en el poder de de uno de ellos fue fue incautado dos apartos celular que pertenece a la víctima a la denunciante también algunos objetos que ayudaron a que se llegue a estos estos supuestos autores la víctima reconocieron a estas personas por eso hicieron con nombre y apellido a la denuncia no no ellos primero denunciaron el hecho de robo misiliario una vez aprendido y comunicado a la fiscalía ellos se acercaron nuevamente a la comisaría y ampliaron su denuncia ya está indicándoles a ellos porque en cuanto se encontró en uno de ellos ciertas evidencias que se presume que ellos fueron los autores del hecho en principio por cierto fueron dos los que entraron y un tercero ya un cómplice que entendimos entendemos que compró uno de los 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 artefactos robados del domicilio estas personas tienen antecedentes no no ellos no tienen antecedentes uno de ellos tiene antecedentes por robo y los otros no no registran el sistema informático de la policía los tres ya están a cargo del ministerio público la unidad fiscal de turno no no